Hola mis amores, como están? Soy Inti Kondo y bienvenidos al video de la WIC Oh my god, está haciendo demasiado frío aquí en donde están viviendo Y bueno pues, como ustedes ya podrán ver, todo está tremendamente congelado Estamos a menos 26 grados centígrados Esto es mucho más frío que la refrigeradora niñadaza que te compras en tus almacenes X Verán chicos, esto que está aquí, se llama Kautokeino En esta parte se ve un poco la bicicleta que yo siempre utilizo para poder irme a la universidad Y como ustedes podrán ver, está bien congelada, oh my god, miren eso Vamos a ver un poco de detalle para que ustedes puedan conocerlo mejor Esta siente está tremendamente frío, frío como es Rusia, oh my god Bueno aquí estoy en la calle principal, pasan carros Justo donde yo estoy más o menos, justo ahí al frente está el hotel donde yo trabajaba Y bueno en esta parte de esa dirección está la universidad y ahí está el sol también Pero este es el máximo, la máxima cantidad de iluminación que se puede obtener de sol aquí Así que es bastante sombrío el lugar, muy duro Y bueno pues el resto de casas, ahí se ve el colegio Y bueno, solo quería decirles que para quienes se animen a visitar este lugar Deben ser lo suficientemente fuertes como para resistir todo el frío tremendo que hace aquí en Cautoqueno Este lugar es conocido precisamente por ser extremadamente frío Los habitantes de aquí tienen que utilizar siempre ropa especial Para poder resistir el frío, lo que no pasa en Ecuador Pero bueno yo creo que utilizando los recursos adecuados en términos de equipamiento Para resistir el frío es posible vivir Sin embargo es un tremendo frío incluso para ellos Y bueno pues ustedes se preguntarán como es que yo paso aquí en Cautoqueno Vestido en realidad yo paso en la misma manera que lo paso en Ecuador Miren bien Ahora se me vieron bien Ok Bueno es todo lo que tengo que contarles por el video de la WIC Solo quería que ustedes experimenten más o menos como se observa aquí en Cautoqueno Donde yo vivo Miren mi mano ya se está empezando a congelar Así que voy a tener que empezar a ponerme guante Porque ya han pasado solamente dos minutos con cincuenta Y mi mano está empezando a encalambrarse un poco Así que mejor les dejo antes de que se me congele para siempre Chau chau